Prepara tus palmas, muchachos, ganamos dos Emmys. Felicidades a todo el equipo de Telemundo Deportes comentado por Emila Velázquez, que recibió el premio mejor show de estudio por los Juegos Olímpicos. Y el segundo Emmy se lo llevó Andrés Cantor por mejor personalidad del año. Felicidades a ellos, felicidades a nosotros, felicidades a Telemundo Deportes. A Telemundo Río, como decía el hashtag Telemundo Río. Era Telemundo Río, pero Telemundorio. En verdad, gracias a los que abrían desde temprano la transmisión, la cerrábamos mi amiga Anita y yo. A dos de la mañana. Dos de la mañana, sin parar todo el mundo de producción, productores, felicidades a todos, honrados de haberlo ganado. Muy bien, de verdad, muy bien merecido. Porque haber trabajado bien el personaje del Chema dio para hacer una historia alterna tan llena de cosas. La locación, o sea, brother, siempre, si el Señor de los Cielos está por todas partes.